Todo el mundo conoce a alguien en su entorno próximo que ha experimentado en primera persona un problema de salud mental. Soy Ángel Urdina y dono la cara por la salud mental. Soy Ángel Urdina, vivo en Tarragona, soy activista de Obertamén y voluntario en otras organizaciones, no solo Obertamén, porque creo que un sentido profundo que tiene la vida es el darse a los demás. Eso lo he descubierto a raíz de tener mi enfermedad mental. Yo era una persona más cerrada, más tímida, más introvertida, que no veía lo que he descubierto gracias a mi problemática de salud mental, que es ver a los otros. Trabajo en el complejo petroquímico de Tarragona, como la mayor parte de la gente de Tarragona, porque es un cultivo de la industria química. Y creo que me gusta el trabajo que estoy haciendo. O sea, yo estudié ingeniería por vocación y sigo siendo ingeniero por vocación y trabajo en lo que me gusta. Cuando mi primer diagnóstico médico fue de joven, antes de conocer incluso a mi mujer, y fue un momento de rotura de mi vida personal, de mis estudios, de todo. Con el tiempo he ido recuperando, ahora estoy casado, tengo una hija, trabajo, llevo una vida normal, y de alguna forma, para mí, tener la enfermedad mental ha sido un antes y un después. Me ha hecho ver, valorar cosas que previamente no tenían tanto sentido en mi vida. Por ejemplo, el sonido de un pájaro, el caer en una hoja, el pasear por un parque, la sonrisa de un niño, esas cosas que es como el anuncio ese que había de la misa, esas cosas que no se pagan con dinero. Pues eso, es lo que he descubierto por la enfermedad. Bueno, vamos saliendo. Hola. ¿Puedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo dice abiertamente y pues yo lo acepto y me parece guay. No sé, como que es más especial y diferente. Soy el friki, el padre friki. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. Yo no estaba muy convencido de ser padre, no por temas de enfermedad, sino por temas de convencimiento que pertenezco una generación que se planteaba mucho tener hijos. Llegó un momento que mi mujer quería tener un hijo y yo dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Nunca me planteé el hecho de tener o no tener, porque tener problemas salud mental, porque yo considero que la vida, la vida es correr riesgos. Si uno no se arriesga, no consigue beneficios. La vida sonríe a aquellas personas que se atreven a hacer cosas, cosas distintas al resto de las personas. Llega un momento en que la medicación que tomo, actualmente tomo medicación, me permite llevar una vida totalmente normalizada y sin efectos secundarios, lo cual, efectos prácticos, significa que cualquier persona que no conozca porque yo ya haya contado que tengo un problema salud mental, no lo sabría. Ha sido una evolución natural, paso a paso. O sea, no ha habido una rotura de antes, era un secreto como algunas familias hacen, ¿no? Entonces, un secreto familiar o llega un momento en que llega la mayoría de edad, o cada 12 años... No, no, yo me he aprendido desde el principio, ¿no? Yo colaboro con la Ciudad de la Morella de Tarragona, me la llevaba allí a ver a las personas y ella ha convivido con las personas con problemas salud mental desde pequeña y no he tenido ese problema, ¿no? No he notado la diferencia, ¿no? L'Àngel amb la Judit és un home que la porta als llocs on vol, se'n van a passejar junts, van al bar, parlen de les seves coses, és atent, carinyós i tenen bastantes coses en comú. Són els dos com una mica friquis en el bon sentit i estan tots dos molt orgullosos de ser-ho. Alguns detalls que s'allunyen una mica de normalitat, però coses normals, com té cada família. De alguna forma, he hecho que los niños de mi clase, de su clase, como ella comentaba, quieran estar conmigo, ¿no? Porque yo, una cosa que tengo una capacidad de contar cuentos, ¿no? Y eso atrae mucho a los niños, ¿no? Y con los padres tampoco he tenido problemas, cuando salí a la televisión, si ha habido algún problema, no lo sé, y normalizado, ¿no? Yo creo que el problema principal del estigma, aparte del autoestigma, del que uno mismo se cree, es la falta de conocimiento, de transparencia, ¿no? Cuando uno sabe qué le pasa, se ha formado o ha formado a otras personas y sabe cuál es su problema, la realidad, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y actúa con transparencia, con claridad, cuando alguien pregunta, responde y sabe qué responder, no es ningún problema, porque todos los miedos, en definitiva, se basan en el desconocimiento, el desconocimiento a qué es la realidad del enfermedad mental, el desconocimiento a qué ocurre, qué pasa. Cuando uno se expresa y a la persona que te lo plantea principalmente o una persona se cierra, tú actúas y rompes el miedo, o sea, la luz acaba con la oscuridad en cualquier situación. Para mí, las personas con problemas de salud mental son como crisálidas que van camino de convertirse en mariposas. Sincronización Andrea O'Connor